La idea es trabajar en un taller donde haya una integración interfacultad, tomando las experiencias de los estudiantes avanzados que ya dirigieron proyectos de extensión en la convocatoria anterior y a partir del aprendizaje realizado con esas experiencias, poder nutrir y poder mejorar la calidad de los proyectos que se presentan. En las dos primeras convocatorias nos ha dado grandes satisfacciones y esto tiene que ver con características especiales que tienen los alumnos, los estudiantes avanzados y no avanzados, porque el director puede ser un avanzado, pero el resto del equipo pueden ser estudiantes de cualquier nivel e inclusive docentes. Los jóvenes tienen utopías, tienen fuerzas, tienen ganas, tienen sueños, que quizás los docentes estamos más cómodos, entonces creo que darle más importancia, darle más financiamiento, que haya más estudiantes de extensión, va a ser algo positivo y creo que va a contagiar al resto de los actores universitarios. Creo que es una instancia importantísima porque en mi momento cuando yo presenté el proyecto tenía algunas dudas de cómo formularlo, de qué era necesario, qué estaba de más, y bueno, creo que hoy se pudo revertir esa situación adelantándose a la universidad a generar estos espacios y alentando a que los estudiantes y las estudiantes se presenten en nuestros proyectos de extensión. Como voluntario uno tiene una experiencia en donde colabora, pero al llevar la dirección del proyecto, dirigir y coordinar gente, instituciones, realmente es totalmente distinto. Llevar a cargo un grupo de estudiantes es muy importante y creo que también nos afianza como personas, porque creamos lazo, creamos redes y es muy importante que los estudiantes podamos llegar a la extensión. Se seleccionarán hasta tres proyectos por facultad. De manera que estamos hablando de 27 nuevos proyectos, en el mejor de los casos, dirigidos por estudiantes, lo cual es una masa crítica importante para el antecedente que tiene esta línea. La incorporación de alumnos avanzados dirigiendo proyectos de extensión va por el camino de que la función de extensión tenga la misma importancia que la función de investigación y de docencia. La idea es trabajar con ellos y después cada secretario podrá seguir asesorando a sus equipos de estudiantes durante el transcurso de la formulación de los proyectos que va a tener aproximadamente un mes de duración. Así que las puertas de las secretarías de todos los secretarios estarán abiertas para las consultas que los estudiantes consideran necesarias.